Hola amigos de Ajedrez Capa Blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirles nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos de Ajedrez, hoy venimos con o continuamos con el tema de análisis, evaluación y planificación. En esta ocasión vamos a ver una partida entre Karpov y Spassky, jugada en Leningrado en el año 1974. Que es una partida que demuestra o nos muestra muy bien perfectamente los planes que se deben seguir en determinadas posiciones. Como siempre, este es el curso gratis de estrategia. Aprende a analizar, evaluar y planificar una posición. En esta partida encontraremos muchos detalles de cómo analizar una posición, evaluarla y realizar planes según van cambiando la disposición de las piezas. Dejando la parte inicial del juego sin comentar, desde el punto de vista de la teoría, solo me gustaría señalar que los dos campeones del mundo jugaron una variante de la defensa siciliana, variante Cheveringe. Y continuamos con esa onda de no comentar profundamente las variantes teóricas, puesto que queremos ir al detalle puntual de los planes de la posición del medio juego. Aquí las blancas comenzaron con E4 que conduce Karpo y C5, caballo F3, E6 y D4. C por D4, caballo por D4, caballo F6. Continuó con caballo C3 y D6. Esta es la variante Cheveringe. Y Karpo juega la línea clásica, alfil E2, alfil E7, ambos enrocan, enroque corto de blanco y enroque corto de las negras. F4, caballo C6 y alfil E3. De momento todo está bien dentro de la lucha por el centro y el desarrollo. El negro continuó con alfil D7 y el blanco se retiró con caballo B3. Aunque el medio juego ya ha comenzado, ambos oponentes solo han jugado de acuerdo a, digamos, la guía, un guión de la apertura. Desde el punto de vista teórico hasta este punto, hasta ese momento, hasta esa época. Es decir, han reproducido variantes que ya se conocían. Digamos lo siguiente. Las blancas tienen una ventaja en el centro. Sus piezas son un poco más activas por el momento. Ambos lados no tienen debilidades y los reyes están cubiertos de manera confiable. Los planes típicos en tales posiciones son los siguientes. En sentido general, las blancas preparan una ofensiva en el flanco de rey y las negras en el flanco de dama o y en el centro. Depende de las circunstancias. No vamos a mencionar todos los planes posibles en esta posición. Si no, vamos a ver cómo continuó Spassky. ¿Quién jugó a 5? La idea de este movimiento es muy clara y característico. Avanzar a 4 y a 3 debilitando el ala de dama de las blancas. Pero esto también tiene un inconveniente. Después de a 4 se han establecido dos casillas débiles. Las blancas tienen la casilla b5 que es débil de las negras y fuerte de blanco. Y las blancas, por supuesto, la de b4 que puede ser utilizado por el caballo de las negras. Así que con a 4 las blancas bloquean las oportunidades de las negras en el flanco de dama. Por lo que la principal acción tendrá lugar en el centro o en el ala de rey. Caballo b4 aprovechando rápidamente la casilla débil b4 alfil f3. Una jugada importante que defiende el peón de e4 y pone la mirada en el centro y en el ala de dama. Alfil c6. También lucha por el centro. Caballo d4 y g6. Este es un movimiento que prepara el avance del peón a e5 para desalojar el molesto caballo de d4. Las blancas con esto toman bajo control la casilla f5. Con lo cual el caballo no podría ir a esa casilla. A ellas en realidad las negras no les interesa o les conviene, vamos a decirlo así, que le cambien el caballo de d4 por el alfil de c6. Pues como veremos también el peón de b7 va hacia el centro. Y además desaparece un peligroso caballo de d4 que es muy bueno para los ataques. Después de ese movimiento Karpov hace torre f2. Una jugada muy sutil e importante como veremos. Libera la casilla f1 para su dama en un futuro. Y además la torre defiende el peón de c2. F2 siguió e5, caballo por c6 y b por c6. Está muy bien así puesto que el peón ahora se incorpora a la defensa de la casilla d5 y abre la columna de b8 para su torre. Karpov continuó con f por e5 y f por e5. Recordemos el cuadro del vídeo anterior. 1. El centro y la disposición de los peones. Estos son los elementos que se utilizan para la evaluación. Recuerde que primero era el análisis, evaluación y plan. En segundo lugar, actividad de las piezas. 3. Líneas y diagonales. 4. Casillas fuertes y débiles. Y 5. Ubicación de los reyes. Después de algunos intercambios en el centro, la posición se ha vuelto más estable. Intentemos evaluarlo. Basándonos en el análisis de los factores posicionales mencionados anteriormente. 1. Las estructuras del centro y de peones. Las estructuras de peones me refiero. Hay igualdad de material en el centro del tablero. Y, en sentido general, de todas las piezas. Los peones de ambos lados controlan aproximadamente la misma cantidad de casillas en el centro. Actividad de las piezas. Antes de continuar, aquí podemos ver, en este centro, en E4, E5, D4 y D5, que con peones blancos y negros en ese sector, controlan más o menos la misma cantidad de casillas. 2. Actividad de las piezas. Las piezas blancas están un poco más activas, ya que controlan una mayor cantidad de casillas. Eso no hace falta indicarlo en el tablero. Usted mismo puede ver que las blancas tienen un dominio mayor. Ahora, además, las blancas tienen la ventaja de los dos alfiles. En posiciones abiertas, dos alfiles se consideran más fuertes que el alfil y el caballo. Las negras tienen el peón de C6, potencialmente débil. Y las blancas, el de E4, que no está defendido por ningún peón, pero ahora está bien sobreprotegido por el caballo de C3 y el alfil de F3. Líneas y diagonales. Solo hay una columna abierta, la columna D. Como pueden observar, las damas se están enfrentando. Que esta columna está poseída por ambos lados. En cuanto a la semiabierta, la columna B de las negras y la F de las blancas tiene ventaja para el blanco. Que le resulta más fácil organizar la presión a lo largo de ella, de la columna F, y que las negras a lo largo de la columna B tendrán más dificultades para ejercer algún contrajuego, sobre todo del peón B, que en este momento nos juega un papel muy importante en el juego. Continuamos aquí la partida con dama F1. Lo que habíamos mencionado anteriormente. Ya encuentra un plan. Las blancas tienen la intención de fortalecer la presión sobre el punto F7 mediante la diagonal de A2 a G8 y la columna F semiabierta. Para este propósito, las blancas transfieren su dama a la mejor casilla, que es evidentemente C4. Bien, entonces, caballo D7. ¿Era o fue la recomendación de Bobbini? En la partida, Spassky jugó dama C8. No vamos a entrar en la recomendación de forma profunda que hizo Bobbini para no desviarnos y alargar tanto el vídeo. Luego de dama C8, H3 y ahora caballo D7. Sin embargo, podríamos pensar que la jugada dama E6 interfiere el plan de las blancas de ubicar su dama en C4. Pero, esto no es así. Después de torre C1, defendiendo el peón, torre de A a D8, entonces alfil E2 y el alfil se mueve a C4, llegando a una espléndida posición. Por lo tanto, caballo D7 fue la continuación y el blanco alfil G4. Presionando sobre esta importante diagonal y eliminar este caballo que pudiera ser molesto para las blancas, puesto que también puede o bien transferirse a C5 o, lo más importante también, en algunos momentos, cambiar los alfiles de casillas negras, que sería favorable a las negras. Por ese motivo, Carpo juega alfil G4, evitando alfil C5. Spassky le pregunta, bueno, ¿qué haces con tu alfil? Evidentemente, el alfil fue a G4 para que se cambie por el caballo de D7, pero esto resulta un debilitamiento aún mayor del flanco de rey de las negras. Siguió al cambio alfil por D7 para asegurar definitivamente la casilla C4 para la dama. No es una pena deshacerse de la pareja de alfiles cuando la dama va a ocupar una buena posición y se va a aumentar la presión sobre la casilla F7. Dama por D7, dama C4, alfil H4, torre D2 y dama E7. torre F1. Ya las blancas comienzan a presionar considerablemente sobre el punto F7. Aquí podríamos preguntarnos también, bueno, ¿y por qué en lugar de esa jugada no alfil C5? con lo cual el blanco podría ganar la torre de F8. Bueno, pues existe lo que se llama las jugadas intermedias. Dama G5, con lo cual se ataca también la torre de D2. Podría seguir torre D7, caballo por C2, atacando igualmente la torre. un constante ataque de torre, evitando la captura o por lo menos promocionando el cambio o proponiendo los cambios indirectos de torre. Después de torre F1, seguiría caballo E3 y las blancas están muy inferior, puesto que ahora se ataca a la torre, se ataca a la dama y el alfil tendría que capturar el caballo de E3, puesto que además la dama está amenazando mate en G2. Por lo tanto, la amenaza de ganar calidad es un grave error. Torre F1, siguiendo el plan de ataque sobre F7, siguió por parte del negro torre de FD8. Las blancas se han dado cuenta del plan de fortalecer su posición. Han puesto su dama en C4, aumentando así la presión sobre F7. Desde C4, está aumentando la presión sobre F7 conjuntamente con la torre. ¿Y ahora qué? Se requiere un nuevo plan. Analicemos la posición una vez más. La situación en el centro no ha cambiado. Observen en los peones, la estructura de peones y los peones centrales no ha variado. Solamente el peón de H5 que ha sido movido. Las debilidades del peón negro se han vuelto un poco más perceptibles. Se ven un poquito mejor. Sobre todo el peón de F7. Las piezas blancas son o están más activas que la de las negras. Especialmente las torres y la dama. Además, la cobertura de peones del rey negro se ha debilitado. Es obvio que la ventaja de las blancas se ha incrementado y necesita continuar una ofensiva en el flanco del rey. El objetivo básico aún debería ser el peón de F7. Seguimos con ese plan general de ataque sobre F7. caballo B1 El plan de las blancas ahora es mover su caballo a F3 después de esta retirada del caballo a B1 con el objetivo de alejar el alfil de las negras de la casilla H4. Por medio del caballo B1 después irá caballo D2 y caballo F3 desalojar el alfil de H4 para que la otra torre de D2 pueda ir a F2 claramente si no se cambian previamente para forzar el avance del peón de F7 a F6 después de eso en el campo de las negras aparecerá otra casilla débil la casilla E6 por lo tanto esa casilla es muy importante posteriormente además el movimiento del del caballo B1 crea la oportunidad de jugar el peón de C2 a C3 para empujar el caballo de B4 a una casilla más débil a A6 y más pasiva continuó ahora Dama B7 defendiendo el peón de C6 es necesario proteger dicho peón ya que el caballo se verá obligado a abandonar la casilla B4 posteriormente Rey H2 esto es una jugada importante para no permitir que el alfil se introduzca en la casilla G3 controlando las casillas negras del enroque continuó Rey G7 quitándose por supuesto de la diagonal de A2 a G8 C3 lo que habíamos mencionado con la retirada del caballo B1 ahora el caballo debe ir a una posición pasiva y torre E2 una jugada importante las torres blancas serán útiles para entrometerse en el campo del oponente por lo tanto es mejor mantenerlas que cambiarlas las torres blancas son más activas que las torres de su adversario quien ahora sobreprotege profilácticamente el peón de F7 caballo D2 sigue el plan de desalojo del alfil de H4 que voluntariamente se retira a D8 la idea es tratar de cambiarlo o ubicarlo en una mejor diagonal ahora el blanco jugó caballo F3 ha cumplido su plan iniciado con caballo B1 por lo tanto ahora está forzando el movimiento que él quería F6 con esto se afloja la casilla E6 muy importante puesto que por allí puede entrar la dama de las blancas con esto se ejecuta la primera parte del plan de de las blancas ahora ellas pasan a la siguiente etapa su tarea es entrometerse con su dama en la casilla E6 y combinando la amenaza de caballo por E5 la instrucción de las torres en la columna F o de la columna D si también es otra oportunidad que tienen otro plan que tienen las blancas transferir sus torres a la columna D vamos a ver que pasa y de esa manera proceder contra el débil rey de las negras la partida continuó con torre D2 se cambia de plan ya no interesa atacar F7 puesto que ese punto ahora F7 ha desaparecido y la debilidad de F6 está bien protegida por el alfil de D8 las torres ahora tienen otra misión que es en la columna D abierta alfil E7 y dama E6 se está amenazando por supuesto la entrada de la torre en D7 con lo cual se ganaría el alfil de E7 continuó con torre D8 se cambiaron las torres no hay otra oportunidad otra alternativa que cambiarla pero ahora la otra torre de las blancas entrará en acción el negro jugó alfil por D8 de lo contrario las blancas ganarían después de la jugada o de la captura torre por D8 con caballo por E5 amenazando entrar con la dama en F7 seguido de mate en G6 ya sea con la dama o con el caballo pero después de F por E5 torre F7 jaque la posición es completamente perdida puesto que la dama capturará el peón de G6 y se produce un mate por lo tanto se capturó de alfil por D8 y torre D1 ahora la torre blanca señorea la columna abierta y amenaza torre D7 ganando la dama el caballo pasivo de B8 juega ahora un papel defensivo con de A6 juega ahora el caballo pasivo de A6 juega ahora otro papel defensivo para que la torre no entre en D7 pero el juego está terminado alfil C5 una de las casillas que habíamos mencionado al principio como débil o fuerte de las negras o fuerte de las blancas porque no está defendido por ningún peón ahora está elfil va a decidir el juego después de torre H8 sigue el sacrificio torre por D8 el final lógico de los planes de las blancas no hay defensas satisfactorias contra la próxima jugada alfil E7 con lo cual entraría a jugar la dama en F6 conjuntamente con el alfil y el caballo y el ataque sería de mate de esta forma después de torre por D8 Spassky decidió abandonar espero que esta clase de estrategia de análisis evaluación y plan mostrado en esta partida de Spassky le sirva para comprender la importancia de tener en cuenta esos cinco factores que habíamos analizado si este vídeo le ha gustado como siempre denle like suscríbense denle a la campanita y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca muchas gracias y chao y chao